Todo empezó cuando te vi pasar Sentí algo tan bonito que no se explica Tú me callaste y me gustaste más Ay que chula rancherita hola como estás Te aviso desde ahorita que con palabras bonitas No te alcanza pa' poderme conquistar No soy de esas facilitas como aquellas muchachitas Con las que yo siempre te he mirado andar Y si te llevo rosas Como quieras se me van a marchitar Si te llevo serenata Como quiera te va a correr mi papá Dime como quieres que te quiera Este vaso se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti yo haría cualquier cosa Dime que más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Que van a pensar si un día nos miran Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejarme engañar Ay, 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 ay Ay, Naomi ya no seas tan mala Y usted no sea tan coqueto Y si te llevo rosas Como quieras se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quiera te va a correr mi papá Dime como quieres que te quiera Este vaso se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti yo haría cualquier cosa Dime que más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Que van a pensar si un día nos miran Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejarme engañar Ay, ay 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 Gracias.